¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Yo estoy muy contento de estar aquí una vez más con todos ustedes Y como ya vieron en el título del día de hoy les voy a estar enseñando 3 páginas Las cuales en mi opinión son las mejores para que ustedes puedan descargar sus loops y sus samples Para esas ocasiones en las que estén bloqueados creativamente Que no les salgan sus melodías desde cero o así Pues una muy buena opción para seguir manteniéndose creativo, seguir trabajando Es usar loops o usar samples de canciones antiguas Y no tiene nada de malo, bro Si alguno de ustedes piensa que está mal usar samples, usar loops Creo que el equivocado pues es esa persona Porque claro que tiene un mérito enorme hacer tus propias melodías la mayor parte del tiempo Y todo eso aparte de que aprendes mucho más Pero pues seamos realistas, no todo el tiempo nos mantenemos inspirados Motivados, mentalmente pues estables, creativos Y todo eso, o sea, es muy difícil mantenerse como al 100 O sea, todos los días en ese ritmo de crear Y cuando llega a pasar eso está bien tomarse un break, hacer otras cosas y así Pero si vuelves y aún no, pues bueno, o sea, tampoco te vas a quedar estancado Entonces creo que una muy buena opción pues es buscar algún sample Buscar algún loop que te inspire, que te motive a hacer un beat Y así, pues no tiene nada de malo O sea, en realidad la música urbana de antes Refiriéndome al boom-bap, al hip-hop, rap, como ustedes le llamen La mayoría de los beats de las canciones pues eran literal pues puro sample, ¿saben? Y son canciones que 25, 30 años después siguen sonando bien cabrón Entonces pues no tiene nada de malo, bro Si tienen esa idea todavía pues creo que es momento de quitársela Porque pues al día de hoy es algo súper normal usar loops, usar samples Y personalmente creo que está bien, obviamente hasta cierto punto No digo que no hagan melodías, o sea, si hagan, obviamente hagan Y aprendan teoría y a tocar el piano y lo que sea Para crear sus propias melodías Pero igual para mantener un buen workflow y que sea más su trabajo Pues igual de vez en cuando usar algún sample, algún loop Pues creo que no está nada malo Pero bueno, entonces hoy les voy a enseñar tres páginas Para que cuando lleguen esos bloqueos creativos ustedes tengan a dónde acudir Y descargar algo que los inspire para poder seguir trabajando, ¿ok? Así que vamos a pasar ya a las páginas, Bruce Pero antes de eso, si tú conoces alguna otra página Aparte de las que les voy a mostrar Y la quieras compartir con la comunidad Déjala aquí en los comentarios También se agradece tu like Un comentario extra ahí por el algoritmo de YouTube Para que recomienden más el canal y todo eso Pero bueno, pues ustedes ya saben todo eso, ¿ok? Así que pues nada, pasamos con la intro Y empecemos con este video Ok, pues vamos a comenzar, Bruce Y vamos a empezar aquí con esta página llamada Tracklip Que si ustedes son productores Les gusta mucho la onda del boom bap, del lo-fi De ese tipo de géneros que suelen ocupar mucho sample Esta página es para ustedes, Bruce Aquí van a encontrar todas las sas de esas canciones antiguas Para que ustedes puedan samplear Como pueden ver aquí en los anuncios Que tiene la misma página Van a encontrar cientos de canciones De los ochentas, de los noventas Para que ustedes puedan samplear Y puedan convertirlos en unos lo-fis En unos boom baps Muy, muy chidos, la verdad Y tienen un sinfín de estilos para escoger Tienen cosas muy tranquilas Cosas más agresivas Más de boom baps Saben cosas muy tranquilas Tipo lo-fi O sea, tienen muchísimas cosas De donde pueden escoger Pueden escuchar un preview De los mismos tracks Por ejemplo este No sé, vamos a ver Son whistles ahí Para hacer lo-fi Y tal vez para filtrar un poco más Vamos a escuchar estos de acá Que dice que más popular Saben, de ahí pueden salir Samples súper duros Para hacer boom baps Y esta página está Básicamente hecha Para ese tipo de género Saben Pueden compartirla con sus amigos Y tener créditos gratis O se pueden suscribir La página tiene tres planes Que personalmente Pues se me hacen muy accesibles Y si a ti te gustan mucho Este tipo de géneros Pues creo que vale Completamente la pena Tiene tres tipos de packs El Essential El Standard Y el Professional Van variando pues sus precios Y con eso obviamente La cantidad de tracks Que pueden descargar Creo que el mejor El más accesible Y el que te da Una buena cantidad de tracks Para poder descargar Mensualmente Es el Standard Que cuesta 14 dólares al mes Bueno, 13.99 Pero pues 14, ya saben Y les da 15 tracks Más dos extra Featured por la página Tienen acceso completo A su catálogo Licencias Y todas estas cosas Que vienen aquí Entonces la verdad Es que es una página muy buena Y como les digo Está hecha como más Para ese tipo de géneros Como el boom bap Como el o-fi Entonces si a ti te gusta mucho Este tipo de géneros Si te gustas ampliar Pues esta página Es para ti, bro Y esa página Así como las otras dos Que les voy a mostrar Las encuentran En la descripción del video Ok, pero bueno Pasemos a la siguiente Que yo creo que esta es La más conocida Por todos aquí Actualmente Creo que es de donde Han salido muchos hits Recientes Y es la página de Splice Que así como la misma También tiene planes Para que ustedes Vayan pagando mensualmente Pero no solo tienen Como librerías de sonido Sino que también Tienen acceso a plugins Y a un montón de cosas más Entonces creo que sin duda Esta página de Splice Es la que vale como más la pena pagar Porque como les digo No solo tiene sonido Sino tiene plugins Tiene creo que igual acapellas O sea tiene muchísimas cosas Tiene su sección de comunidad De blog Saben O sea pueden aprender Compartir Muchas cosas aquí Y también algo muy bueno De esta página Es que no se enfoca solamente En un tipo de música Sino que está enfocado Pues literalmente a todo O sea pueden sacar Aquí sonidos Para hacer pop Para hacer trap Para hacer bumba Para hacer reggaeton O sea pueden sacar de todo aquí Y sin duda tiene un sinfín de cosas Para que ustedes Se puedan seguir manteniendo creativos Se puedan seguir manteniendo motivados Para seguir trabajando Y al igual que la otra página Tienen paquetes Para que ustedes puedan pagar mensualmente Pueden igual iniciar un free trail Aquí como pueden ver Yo quería un nuevo correo Para enseñarles esto Pueden iniciar un free trail Una prueba gratis De 14 días Y ya pues de ahí Obviamente seguir pagando Pues mensualmente Y también tienen diferentes planes Como pueden ver Son tres El Sounds Plus Creator Y Creator Plus ¿Ok? Igual se me hacen precios muy accesibles Estos se me hacen como muy exagerados Saben tal vez el de en medio Está un poco más caro que el otro Pero igual para lo que tienen Pues no se me hace como pues tan caro ¿Saben? El primero es de 9.99 O 10 dólares al mes El segundo de 19.99 20 dólares Y el tercero es de 30 ¿Ok? Creo que el mejorcito Podría ser el de en medio Porque tienen 200 créditos O sea pueden descargar 200 veces en un mes Y aparte de eso Pues igual tienen acceso a descargar Y a pagar los plugins Y todo eso que contiene Pues aquí la página de Splice Entonces la verdad Se me hace pues una página muy muy buena Y creo que de esta La anterior Creo que esta Si te gusta más Como ir variando de los géneros Que haces así Pues creo que esta vale más la pena Pues pagarla Pero pues bueno Igual ahí ya depende de cada quien Y pues ya pasamos a la última página Que esta pues yo creo que es la favorita de muchos Por el hecho de que todo lo que está aquí Pues es gratis O sea Creo que no hay mucho que decir de eso La verdad Esta es una página excelente Yo de aquí he descargado muchos loops Para hacer este Bits Y pues no solo tiene loops También tiene acapellas Te puedes encontrar plugins También tiene su foro Para que compartas cosas Para que platiques con otros productores Y así Entonces si digamos que no tienes un presupuesto Como para estar gastando mensualmente 14, 20 dólares Pues esta sin duda Es la mejor opción para ti Por lo mismo de lo que les digo De que la mayoría Si no por decir todo Pues es literalmente gratis Y hay un montón O sea Un montón Un sinfín de loops O sea No acabarían jamás De escuchar todos los loops Que hay aquí Y lo bueno es que pueden ir filtrando Como su búsqueda O sea Si quieren No sé Alguna guitarra Tal vez Digamos que quieren hacer un beat y pop Gana Pues no sé Buscan una guitarra acústica Plan Fine loops Y pues acá encuentran Un montón De guitarras Que la gente ha subido Y obviamente pueden ir escuchando Y de ahí descargarla Que pues Les guste más Uy Eso está muy bueno Yo creo que la voy a descargar ahorita Y la verdad El proceso para descargar Es súper sencillo Los leads se van a download Y pues ya nada más Le dan otra vez download Y ya se descarga ¿Saben? O sea Es súper súper sencillo Y vienen en archivo WAF Entonces tienen una buena calidad de audio Entonces esta página La verdad es que está muy muy buena Y yo personalmente La ocupo pues muchísimo Pero pues igualmente Ya depende de cada quien Si tienen la posibilidad De poder pagar un splice De poder pagar un tracklib Pues háganlo La verdad es que vale completamente la pena Pero si su presupuesto Pues digamos que no es tanto Pueden ir a Looperman Y descargar aquí Sus loops gratis Para poder hacer sus beats Pero pues sí Básicamente estas son las tres páginas Que yo personalmente pues utilizo más Que yo considero que son las mejores Para poder conseguir sus loops Sus samples Y poder seguir manteniéndose creativos Cuando su creatividad Digamos que se apague un poco Pero bueno Estas fueron las tres páginas Que yo traigo para ustedes Si tú conoces alguna otra Donde podamos ir a buscar samples Buscar loops Déjala aquí en los comentarios Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que les sirva Que se entretengan Yo creo que les va a servir Mucho a esas personas Que van empezando Y pues nada Ojalá que pues así sea Así que nos vemos En el siguiente video Cuídense No me voy sin antes decirles Y pedirles que por favor Se suscriban al canal Activen la campanita De notificaciones Si es que aún no lo haces Me voy a seguirme A todas mis redes sociales Especialmente a Instagram Que es donde estoy más activo Y pues nada bros Muchas gracias por todo el apoyo Cuídense Los quiero Nos vemos en el siguiente video Que se la pasen bien Que tengan un excelente fin de semana Y pues nada bros Nos vemos Bye